Compañero Wilmer Montoya, pasamos ahora con otra información. Bridele Euceda nos detalla que aumentan las críticas y el temor de ciertos sectores por la relación diplomática entre Honduras y China Popular. Bridele Euceda. Pero, Francis, no podemos estar fomentando tampoco el miedo. Los conocedores de este asunto sabemos que usted tiene un abanico de oportunidades al tener relaciones diplomáticas con otros países. O sea, Costa Rica los tiene desde el 2007 y también lo tiene El Salvador y siempre mantiene sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted no puede decirle, yo no le puedo decir a usted quién lleve a su casa ni con quién usted puede tener relaciones. Y esto es la diplomacia, pero debe ser consensuado. No solo andar diciendo, no, es que China está igual, no, 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 no. Debemos de mantener siempre la diplomacia. Por eso yo le digo, es importante quién va a hablar. La diplomacia tiene que tener miel en la lengua. Porque se obtienen muchos logros para el país también. Claro, y porque Taiwán ha sido un aliado por años, ¿verdad? Entonces, pero ayer nuestro compañero Alex Cáceres hizo un enlace con toda esta gente de los becados y toda esa cosa, que la gente pues tiene el miedo, pero nos han dicho que no hay ningún problema. Y creo que no va a haber problema de parte de Taiwán porque son caballeros, porque son diplomáticos y no a la carrera. Y ellos van a respetar, por lo menos creo que terminen los 121 becados que tenemos. Pero nos tenemos que preocupar por ellos y hablar, tal vez en el noticiero meridiano, nuestro compañero Alex Cáceres habla con la embajadora de Taiwán y ellos van a dar una explicación y estoy segura de que ellos van a mantener, porque fue lo primero que tuitearon cuando esto y dijo que Taiwán apoyaba la educación teniendo 121 becados allá y por eso la gente pues se preocupó. Y no deberían de verse afectadas. Pero no nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que preocupar si es bien manejado. Pridel con usted. Lo escrito por la presidenta de la república como instrucción al canciller puso a temblar a muchos empresarios y a opinar a otros. La alianza estratégica entre Honduras y China popular o China comunista a criterio de expertos simplemente empieza el trámite de divorcio con los Estados Unidos. Poderosa nación de la cual depende gran parte de la economía hondureña. Estados Unidos cuida y tiene estos países como patio trasero, decía antes, pero el presidente Biden dice que somos el patio delantero ahora. Pero lo cierto es que es una buena medida en términos de estado, de país, de nación, pero también las consecuencias van a ser duras. Todos los partidos políticos de los países centroamericanos que se aliaron con China ya no están en el poder ni con posibilidades de volver al poder. Al final la represalia es fuerte. Estados Unidos no va a quedar con ese golpe. Estados Unidos lo ve realmente como una afrenta. Por dos razones, porque tiene aquí su base militar, porque tiene aquí realmente su embajada emblemática de Centroamérica con todas las agencias de Estados Unidos. Y también prácticamente al abrirle las puertas a China es básicamente venirle a tocar las barbas a Estados Unidos. China utilizando países como Centroamérica. El Partido Nacional de Honduras califica esto como una mala decisión que traerá graves consecuencias principalmente en el ingreso de remesas al país y que limitará las condiciones de ventaja para el estado número 19 y sus habitantes. Hablo de los migrantes. Bueno, primero que nada yo quiero que recordemos. Cada día ingresan más de 650 millones de lempiras en concepto de remesas que los héroes migrantes mandan, sobre todo desde Estados Unidos a Honduras. Cada día 650 millones de lempiras. Hoy no podemos negar y desconocer de que la gran lucha global, comercial y geopolítica está entre Estados Unidos y China. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el gobierno, anunciando la relación con China continental, está poniendo en riesgo a nuestros hondureños migrantes que mandan todos los días esta plata a sus familiares a Honduras. ¿Y qué es lo que más molesta de esto? Que el gobierno, que la presidenta Xiomara demuestra que prefiere gobernar para su grupo ideológico radical de libre y no para la población hondureña. El canciller de la república dice lo contrario, que es una buena decisión y que mejorará las condiciones económicas del país. Los aliados estratégicos poderosos siempre dejan buenos resultados. Más de 171 naciones de prácticamente las 190 y pico que existen en el mundo tienen relaciones con China continental. Y como tal, pues lo que estamos buscando es ahora beneficiar a Honduras con la segunda o la primera economía del mundo, con un mercado de más de 1.400 millones de personas y además con grandes posibilidades para inversión en proyectos y desarrollo para el país y también para las posibilidades de los temas de deuda. Así que esta es una decisión que se toma bajo ese consenso. Más preguntas que respuestas. La que más se escucha es si China Popular instalará también una base militar en territorio catracho como lo hizo Estados Unidos. Junto a Julio Rivera y Darwin Rodas. Soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.